y bueno muy bien el día de hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal y en esa por una gran información la que te vas a llevar compañero y ahora más detalles pues familia en este caso información anticipada tenemos la torre de tokens que para nuestra región llega el día 23 de septiembre en todo caso pues esto es parte de la agenda semanal del día de mañana martes para que tengas la información tenemos el traje principal del evento con los cinco tokens y en lo personal pues no es algo que me llama la atención realmente voy a pensar bastante si voy a gastar diamantes en este evento que tenemos como premio adicional pues el maquillaje no ok maquillaje que es algo interesante aplica para ambos géneros y eso pues está bien ya sabemos en este caso vamos a ver si podemos conseguir en esta región pues al menos el maquillaje porque el traje no es algo que me interese la verdad en este caso pues para ellos el costo de cada giro es muy económico pero en la tan pues sabemos que es 39 diamantes o algo referente pues ya sabes no para nosotros la gran estafa en los giros en este caso pues vamos a ver unos giros aleatorios recuerda que los premios adicionales cuarto token pues eso cambia por región pero obviamente al quinto token tienes el traje que estás viendo en tu pantalla vamos a ver aquí cualquier cosa solamente pues quiero el maquillaje y listo de este video pues ok casi no eso cualquier cosa pero lo bueno de esta región es que los giros son económicos porque si no ya mis diamantes estarían en la nada prácticamente pero vaya vamos a ver también pues tenemos obviamente el intercambio del relleno adicional porque hay un toque en más y la cosa ya se pone interesante no al tercer toque es fácil pero el cuarto y quinto toque la gran estafa como sabemos en esta torre de tokens cualquier cosa ese traje pues como le dije pues voy a pensarlo muy bien si voy a gastar diamantes pero por el maquillaje puede ser unos cuantos yo venga maquillaje ojito con eso o menos de unos cuantos 500 diamantes por lo menos por ahí pero sabemos que es otra región no esperemos que eso también sea fácil para mi cuenta principal en la región de la tan claro está vamos a ver pues aquí simplemente voy a enviarme estas cositas ok y obviamente pues vamos a ver si sale al menos un toque más después cualquier cosa simplemente dejémoslo ahí ahora también te comparto más detalles de este nuevo maquillaje a lo mejor pues una combinación con este maquillaje insano ok no pero así está bien creo yo que al mister le agrada pues déjame saber en los comentarios si vas a gastar tus diamantes para conseguir el traje más que todo por el maquillaje quiero leerte por otro lado también para nuestra región el día 24 llega un evento de recarga en todo caso pues tienes aquí una referencia para esta región pues un diamante una sala y el emote pues para nuestra región ya salió no obviamente eso es algo referente para que tengas la información y recuerda que ya estaremos brindando más detalles la información completa sobre la agenda semanal el día de mañana martes así que te espero comparte este vídeo con tus amigos dejame un buen like para saber que te agradezco información nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao